Yo creo que mucho, mejoramos mucho, hicimos cosas muy buenas, yo creo que al final todos nos quedamos con el aprendizaje que tuvimos, tener un mundial aquí era un sueño totalmente para nosotros, yo creo que a pesar de los resultados se vio siempre la actitud de querer hacer las cosas bien, yo lo comentaba a los compañeros que es algo de admirar, algo que yo sinceramente admiro mucho de mis compañeras y es que a pesar siempre de ir y tener muchos goles en contra, el equipo se le adontó e intentó hacerlo de muy buena forma. María Paula, escuchando jugadoras como Gloriana u otras que tuvieron la oportunidad de tener el mundial acá, ¿se despertaba algo en vos decir yo quiero repetir lo mismo, yo quiero tenerlo aquí ahora, el haberlo tenido, tal vez los resultados no se le dieron, pero en general ¿con qué se queda esta experiencia? Sí, bueno yo creo que es algo que toda jugadora sueña como mundial, en realidad es mi primer mundial, el primer mundial de todos yo creo, tenerlo en casa es bastante importante para nosotras también, quisimos hacer las cosas bien, tuvimos rivales complicados, sabíamos que Brasil nos iba a jugar muy bien, al igual que España, por ahí la parte anímica nos costó yo creo contra Australia y hemos mejorado, en cuestión de pocos días mejoramos mucho más que todo la parte fundamental, que fue algo y anímica que nos costó durante el primer partido. Los partidos contra estas selecciones, ¿cuál definirías fue el detalle o la diferencia de una selección a otra? Bueno, en el caso de Costa Rica con los de Madrid. Sí, bueno, yo creo que al final nos tocaban rivales bastante complicados, pienso que nos jugó mejor España, nos hizo un muy buen partido, hubo más desgaste, al final son juegos muy diferentes, Brasil juega muy diferente a España, son totalmente diferentes, hay juegos más individuales de Brasil, tienen jugadas muy buenas también, España juega más, toca más el balón, yo creo que por ahí nos dejó jugar un poco más, en lo personal se me complicó más contra Brasil, yo creo que a la mayoría el desgaste físico era impresionante también, ya al final con la opinión de ser lesionada yo también me estaba acostando un poco, como te digo fueron muchas circunstancias y el equipo siempre quiso hacerlo bien. María Puebla, pensando en que estás en órbita de selección mayor, de que probablemente si todo sigue como ha venido estarías el próximo año en el Mundial, esta experiencia, ¿qué tanto te ayuda de cara a eso, a saber que ya tuve esa experiencia de saber lo que es un Mundial, aunque sea en este caso infantil? Sí, bueno, es sumamente importante, he tenido más o menos ocho procesos en ligas menores, de los cuales intentamos desde sus 17 clasificar a Mundiales y no habíamos podido cerrar con un sub 20 en casa, yo creo que fue bastante importante, quedarme con un sub 20 en una Liga Menor Mundial es importante, ahora ojalá y Dios quiera poder estar con la selección mayor, yo creo que es bastante importante para mí también, saber lo que es estar en un Mundial, saber lo que es jugar un Mundial, la responsabilidad que es estar en un Mundial, yo creo que es bastante importante para mí, ahora pensar en selección mayor, que es lo que queda, ojalá y Dios quiera que me tome en cuenta. ¡Gracias!